Muy buenas a todos chicos como están y bienvenidos al capítulo 14 de Mario Kart Wii Fusion Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de anteayer Bueno chicos vamos a seguir investigando este gran juego Descubriendo cada una de sus pistas y de sus copas que nos trae este gran hub run De más de casi 700 pistas que tiene este juego Realmente anteayer la pasamos muy bien jugando con Pikachu Una gran novedad y esta vez no va a ser la excepción Así que les agradezco el apoyo que le han dado chicos al capítulo del día lunes Estamos volviendo a retomar esta serie trayendo estos grandes episodios Para poder traerles entretenimiento en las mañanas Tanto la gente de Facebook como la gente de Youtube Les agradezco el apoyo a todos ustedes Así que vamos a empezar entonces el capítulo de hoy Y como dije el día lunes esta vez quiero usar a la monita Dixie Kong Pero de todas maneras ustedes pongan en la caja de comentarios los personajes que quieren que use Que yo les estoy apuntando todos Así que vamos a arrancar entonces Y esta vez vamos a usar el Velocidelfín Para ver que tal me va Por lo que me acabo de dar cuenta ahorita Creo que el juego ha cambiado de idioma No se por qué Anomalías nada raras de esto Pero ni modo ya lo veremos en el siguiente episodio He tenido un poco de problemas para emularlo Hoy día que estaba grabando un cruce con el antivirus Tengo que revisar bien eso Pero parece que me ha cambiado el nombre de todo Pero bueno ya Vamos a elegir entonces una copa Al azar De todas maneras en la caja de comentarios Pongan ustedes que número de copias quieren que haga Y la copa desde la copa 1 hasta la copa Si no me equivoco 172 Que es esta que la jugué anteayer Así que pueden elegir el número que quieran Yo voy a elegir a ver la copa Crash Ya que está aquí No estoy seguro que número es Pero ya lo pondré en la descripción Así que vamos a ver que tal me va el día de hoy A partir del viernes Y voy a ver la sugerencia de ustedes Para seguir poniendo Seguir haciendo los retos de cada pista Así que sin más que decir ¡Empezamos entonces! Con estas nuevas pistas Vamos a ver que me trae Que me depara el destino El día de hoy Con esta pista desconocida A ver Vamos a ver chicos Gracias por el apoyo Dos Uno Tiene tres vueltas Vamos a ver por donde tengo que ir A ver Todos se chocan por aquí Parece que estoy bien Por donde voy Ah Los molinos me Me mueven Yo veo que todo el mundo se empieza a chocar Y Y no sé que hacer Pero Que siga una vuelta todos Ay no 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 Ya empezamos mal Ya empezamos mal La cosa es saber bien Ah De costado Ya empezamos con las cosas raras ya A ver A ver No seas pero Me botó el viento Esto está complicado Está complicado No entiendo bien Parece que los molinos me botan Ay no Me hubiera quedado con eso Eso me hace Más grande A ver Dixie Dentro de todo Con el deseo de querer agarrar algo Te caes Pero bueno Así se aprende Al ensayo y al error Como siempre he dicho Este me quiere poner la trampa No lo voy a dejar Estamos en la última vuelta No puedo permitir perder No puedo permitir perder Al menos ya entiendo un poco mejor la temática del juego Y a cada rato me toca esos Cubos mágicos Falsos Que no No necesito Necesito una defensa Ahí está Bien Bien Por fin A ver Acá no hay mucho Pi No Le juro que Me confundí Me confundí Vi mal Vi mal Juraba que eso era parte del piso Y me maté No Caparazón azul Lo que faltaba Y se viene huesitos Se viene huesitos No quiero perder Ay Rayo Están siendo bien salvajes Recontra salvajes Oh no Se viene con todo No Que injusto Es la segunda vez Que me pasa esto Que huesitos me gana De esta manera En el último segundo Que injusto O sea yo estaba pequeño Y él estaba con toda la velocidad encima Ya empezamos mal Es que también he cometido Muchos errores En esta primera pista Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Pero ha habido muchos errores En esta primera pista Porque no la conocía Y me he caído A cada rato A ver Que es esto Solsticio Tundra Ay Ni modo Ni modo Así es cuando no conoces Absolutamente nada De las pistas Vamos a ver acá Que parece un poco Más sencilla Como malogra Huesitos Mi invicto No estaba tan difícil En realidad La pista Solo que me confundí Varias veces Pero ahí está Mi resultado Pues El error Errores como esos Se traen Consecuencias Fatales Aunque bueno Ahora esperemos Que Huesitos No me No quede Segundo Por lo menos Que quede Tercero Para yo poder Alejarme más Tenemos el grito De Dixie A ver Mira parece un ambiente Así De nieve Ambiente Así de nieve Y hay lava Al costado También Porque esto es lava Se supone ¿No? ¿O qué es esto? Bueno No creo que sea lava Me pareció ver un árbol ahí A ver Vamos a ver bien Tal vez No es lava Son las hojas Que caen Me da ganas De arriesgarme Pero no quisiera Pisar algo que no es Y me muero A pesar que ya saqué Muy buena ventaja Ah ¿Qué es esto? Hay varias trampas ahí Ah A ver Hasta ahora vamos bien Todo bien Eso es lo importante Dixie Saborea tu victoria Final luck Otra vez la brea Ahí están las dos trampas Ahí están las dos trampas Que no me va Ay mira ¿Dónde está Huesito? Está prácticamente segundo ¿Me lo pueden alcanzar? No Ah Bueno Huesito se quedó Huesito se está quedando Si yo termino la carrera Ahorita Queda como está Ah no Está tercero Tiene que ganar el fantasma Ya Creo que va a quedar tercero Con fe Bien Quedó tercero Al menos ya Me alejo por dos puntos Y recobro El primer puesto Vamos bien Vamos bien No podemos confiarnos Esta ha sido una pista tranquila Fácil No No he tenido problemas ¿Qué viene ahora? El circuito A Dice Uy ¿Ese Yoshi ¿Ese Yoshi es gigante o qué? Qué rayos chicos Las anomalías Las anomalías A ver Si les está gustando el video Dejen su grandioso like Y compartanlo Para no perdernos Estas grandes pistas Miren Este escenario Tipo El triángulo Iluminati Uy qué bonita música No sé de qué es La he escuchado antes Pero no sé en dónde El que sabe cuál es De qué es esta música Me avisan por favor Ya que ustedes lo saben todo chicos Siempre responden a mi llamado Y yo les agradezco Ese sonido Es de Mario ¿no? Pero Tiene un toque Más de orquesta Más sinfónico Si se podría decir así Está bonito Está bonito ¡Ay! Pero si estoy viendo Que está la brea ahí Y yo me choco Sería error de principiante Uy ¿Quién está ahí? ¿A quién le voy a pasar Una vuelta entera? ¿Dri-Bowser? ¿O Bowser? Me pareció Me parece que es él A ver ¿Quién es? Ah Su madre Ya lo iba a alcanzar Con rayo Todo No Al que iba a alcanzar Es a su hijo Creo A ver a ver Un champiñoncito Un champiñoncín Para avanzar más rapidín Distorsión Uy ¿Quién se quedó? Ya pasé a A Daisy Y ese es Bowser ¿no? Creo que sí Pero ya está ¿Dónde quedó El indeseado? Bien Quedó como Sexto Ya está Ya está Ya Ya nos estamos Asegurando muy bien Nos estamos Asegurando muy bien Con 71 puntos En el primer puesto Y huesitos Con 57 en el segundo Muy complicado Que me alcance Tendría que irme Fatal Y a él Muy bien Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? Ven ese piso Abajo Un piso así ¿Qué es esto? Psicodélico Esto parece Un mundo De cuando alguien Está En éxtasis Y todo ve colorido Y raro El mundo Del éxtasis ¡Ah! ¿Qué rayos? Ah Esa música Es de Pokémon Creo que sí La reconoce Si no me equivoco ¡Uhú! ¡Ay! ¡Qué buena pista! Me gusta Y todas estas pistas Tienen cinco vueltas Son largas ¡Oh! Ya Vamos Vamos, vamos Que ya ¡Ah! Son mal Agarro algo Para que me lo quiten No es para tanto Todo está bien Todo está bien Pero la brea del pulpo Nunca falta Esa brea acosadora Nunca falta ¡Ahí viene el caparazón! Bien Nos defendimos bien Como se debe Está muy bien Elaborado Esta pista ¡Uy! Ya me maté Ese rayo Me sacó De órbita Así que rápido Me van a alcanzar Bueno Tengo que aprovechar Que ¡Ah! Ya no aprovecho Nada Ya ¡Ay! Solo un error Chicos Solo un error Y me cuesta ¡Me agarré! Esta toadera Se agarra lo que quería agarrar Pero vamos, vamos, vamos Vamos muy bien Vamos muy bien El ritmo Vamos muy bien En el ritmo Con esa trampa ¡Ay, ay, ay! Casi me voy de costado Casi me voy de costado Tengo plátano Ya Vamos La última vuelta Con todos los chicos Y la toadera Está muy pegada A mí ¿Quién me quiere Pegar otra trampa? ¡Uf! Me salvea Con la justa salteria Del espacio Temporal Tridimensional ¡Ay, ay, ay! A ver Vamos, vamos, vamos Vamos A conseguir los objetivos ¡Bloom! Ya está Bien ¿Cómo fue? Ya está ya 72 puntos Nomás hizo huesito ¡Oh, mira! Hasta le ganaron Mira Eggman y Rey Kimbu Le ganaron a huesitos Pero no pudieron ganarme a mí Y conseguimos 96 puntazos Y la victoria del día de hoy Para la casa Una copa más Lástima que no fue invicto Pero Ya que podemos hacer Pues chicos Son cosas de la vida Del juego Como que todo está En inglés también Como le decía Al principio del juego ¡Hoy! Tengo ranking Dos estrellas ¡Qué sorprendente! Ya está Voy a ver Ese tema del idioma No sé por qué Se ha desconfigurado Solo Pero Nada que no lo pueda solucionar Así que Ha estado muy bueno El episodio de hoy Las cuatro pistas Han estado muy buenas Muy rentantes Muy emocionantes La verdad que este juego Tiene un sinfín De sorpresas Y vamos a explorarlo Al máximo Así que lo vamos a dejar aquí Y pasado mañana Continuamos con un nuevo episodio Espero que les haya gustado El episodio chicos Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Favor Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station También los que me siguen Desde el Facebook También no olviden De seguir la página Para que no se pierdan Ninguno de los episodios Y de los directos Que vamos a estar trayendo Aquí en la página De Facebook También pueden seguirme En mis redes sociales Siguiéndome en Facebook En Twitter En Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes Así que gracias Por su presencia Dios los bendiga Grandemente a ustedes Y a sus familias Y nos vemos Pasado mañana Con un nuevo Y gran episodio Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense